Música Yo abandoné a mi madre después de adorreciendo Allá que cada día que amanece en la casita mía se interjece Llorando en el cielo, no más te volví El hombre yo esté ausente y por día en tu vida Olvida ni este día de mi muerte, ella es mi madre El hombre yo esté ausente y por día en tu vida Me importa el dinero El puente rojo le llamo yo Para tu cabillo que será pu Así desgrace por tu corazón Hecho que las dos son tu traición Ahora ya en el puente rojo abraza con el otro Y te acuerdas de mi amor Porque si son las mujeres cuando el hombre mal las quiere Siempre va con traición Y ya salió la herida que había en mi corazón La pena que en un tiempo me estaba consumiendo Saber que en la vida solo es por la ilusión No se te va diciendo que nunca me quisiste En caso no buscaba seguirme con traición No quiero ni ya no puedo los besos que me diste Porque en tu labio llevo las huelgas de pasión Gracias, gracias Me cambiaste y a mí me da lo mismo Una presión no miera en seducción a la mujer Pues hay unas que criegan porque sin egoísmo Mientras que solo busca placer y diversión Consiguié tu camino a mujer y a otros hombres El día que te paguen con la misma tensión Muchas veces todo cambia y ganan de esos hombres Que se entrega la mano de todo corazón Que mientras que solo tengas una esa exción ¡Venga, biquilla quieto! ¡Viva la Gabi這樣子! Vamos y sigue tu camino a mujer y los guiadores Que el día que te paguen con la misma tensión Ya ves que todo cambia de llano en esos hombres Que se entrega el amando de todo corazón